Ya esta la luz se apaga sola, que que se la le baila ahora. Por eso que es un trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, no es para que sea tu misma la testigo. Esto es para que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido.